Gloria a Jesús ¡A su nombre! ¡A su nombre! Gloria a Jesús ¡Jusias Palmas! No hay gloria Si no hay desierto ¡Aleluya! Dios bendiga A los hermanos Y patrocinadores Que están trabajando A la Unión Americana Atravesando Valle de las lágrimas ¡Eso la vale! Atravesando Valle de dolor He visto llorar He visto a sufrir Muchas veces Así es, amado Ayer me ven A mí llorar A pesar de los momentos Difíciles Que están trabajando El Señor está contigo ¡Eso! Llorando en tu soledad Llorando en tu soledad Llorando en tu soledad Llorando en tu soledad Y tú, mi vida ¡A la bestia los! No hay gloria Si no hay desierto No hay victoria Sin antes llorar Aunque ha sido duro El camino No hay chavra justo No hay chavra justo La sufrir Que ha tenido Yo no creo Que Dios Es justa la razón Es justa la razón Nunca te abandona, otra vez No hay gloria si no hay desierto No hay victoria sin antes Aunque ha sido duro el camino Y ha tenido que llorar Él nunca te abandona, Él nunca te abandona Él nunca se abandona, Él nunca se abandona Pero más triste que tú, aleluya Así que le vamos a Dios Muchamente, con la educación, con Dios celestial ¡Aleluya! Gracias hermano Gracias por tomar el encuentro Gracias por tomar el encuentro ¡Adelante pierdo! Atravesando valles de las lágrimas Atravesando valles del dolor Así es, así es Te he visto llorar, te he visto sufrir muchas veces Alguien te ve A ver llorar, pidiéndole adiós Te he visto llorar, te he visto sufrir muchas veces Llorando en tu soledad ¡Aleluya! ¡Bamá estalos! No hay gloria sin loar Y sin... ¡Aleluya! 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 No hay victoria sin antes ¡Aleluya! ¡Aleluya! No hay gloria sin antes llorar ¡Aleluya! No hay gloria sin llorar Pero no es camino así, Dios te ha ido bien y lloraré Pero Dios es fiel, pero Dios es fiel, nunca te abandonará Pero Dios es fiel, pero Dios es fiel, nunca te abandonará Pero Dios es fiel, nunca te abandonará Gracias pastor, gracias consejeros, de las buenas y a las malas Y a las malas, de los en general, los precios a contigo Sonrisas y cantantes, gracias Al producción book, y a la producción vecina, y radio textil Gracias ¡Aleluya! Gracias